Mira, lo mejor es que dejes la casa y te hagas al arquitecto. Muy bien, Andrea Palomino, nuestra arquitecta de confianza también. Buenas tardes, otra vez. Yo siempre voy a decir esto. Bueno. Perdón. Lo siento por ti o me alegro. Bueno, hoy voy a ir muy rápido hablando, ¿vale? Porque ya toca. Y hoy el tema es que hay que ir rápido porque es que tenemos que ir volando. Hoy voy a hablar de un tema, de un as que llevo guardándome bajo la manga. Todo es todo de la temporada desde que yo empecé aquí, ¿vale? En plan que llevo diciendo, Rocío, por favor, ponme ese tema, ponme ese tema. Que no es exactamente el tema este, pero bueno. Hoy vamos a hablar, y voy a soltar ya la bomba para la gente, le explote un poco la cabeza. Vamos a hablar de arquitectura. No, no puede ser de arquitectura. Pensaba que era antropología. Vamos a hablar de arquitectura, pero de un tipo de arquitectura que la gente tiende a pasar por alto. Es una cosa sutil. Romano. Romano, el ojo educado, como el mío, que ya veréis que no. Pero bueno, eso lo puedo percibir. Y estamos hablando de uno de los 14 toboganes de Barcelona y alrededores más guays de Barcelona. Ir a alrededores, repitiéndome otra vez. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? De un tobogán súper guay. Probablemente no habéis estado en vuestra vida, pero yo sé que vais a querer ir. ¿Por qué vida, abo? No. Estamos hablando... El parque de la Soli. Estaba en esa lista, pero el que yo digo estaba antes. Uh, pues no sé. Estoy hablando de... No sé si nuestras oyentas habrán visto alguna vez de pequeñas en nuestra autopista de referencia, que es la A2, que es la autopista de siempre. Y la C32. Y la C32. En la A2, más o menos a la altura de San Vicenç d'Alsorts, hay un puto gorila enorme que se ve desde la autopista, que es este gorila enorme que he hecho el pantallazo desde Google Maps. Que es como el meme del gorila de chocolate que se deshace en la olla. Para que nos esté escuchando, es un... Es un mono enorme. Es un gorila enorme en medio de una sabana. Bueno, de una sabana no, de unas palmeras, ¿no? De unas palmeras extrañas como unos viveros. Bueno, pues es de gorila que no he logrado entender y creo que jamás, y creo que mejor que no se sepa por qué hace... ¿Qué coño hacía un gorila? Es un gorila que yo creo que calculo que va a ser unos nueve metros de alto y que es perceptible desde la autopista a gran velocidad. Entonces, este gorila pertenece a una empresa de un vivero de plantas que venden macetas, plantas, etc. No tiene nada que ver con el gorila. Lo que pasa es que ese gorila está como dentro de un parque infantil que tiene un tobogán, porque también es ultralógico que es como que al gorila le sale como dos toboganes de cada pectoral y subes por detrás por una escalera. Esto es como el Mazinger Z, ¿no? Un poco es como la afrodita. No tiene ninguna lógica. Podéis buscarlo. Gorila, San Miguel del Sorts, tobogán. Esta película de Kinko es muy rara, mamá. Entonces, ¿cómo vamos a analizar esto? Pues esto yo no digo. Hoy vamos a hablar de ese edificio o artefacto de la mano de el gran libro escrito por Denise Scott Brown y Robert Venturi y Stephen Eisenhower, que no es otro que Learning from Las Vegas, que es un libro de 1972. Entonces, lo que es interesante de este libro, primero, es la figura femenina de Denise Scott Brown, que es probablemente una de las mentes más brillantes del siglo XX en el mundo de la arquitectura, que da la casualidad que estaba casada con Robert Venturi, que Robert Venturi fue otro mega arquitecto cuyo libro, Complexity and Contradiction in Architecture, es mi libro favorito. Pero esta mujer yo la voy a reivindicar en La Sabionda porque lleva toda su puñetera vida, desde que tiene uso, desde que se dio, como dice Lucía Lismayer, el golpe en la cabeza del feminismo, diciendo, ¿pero por qué no me reconocen a mí el trabajo? En plan, ¿por qué premian solo a mi marido y a mí no? Hasta tal punto que su marido, en el año 1991, le dieron el Pritzker, que recordamos que es el premio Nobel de arquitectura, y a ella no se lo dieron ni la mencionaron. Y de hecho, cuando fue a Venturi, que también Venturi, bueno, ella no fue a recoger el premio, es decir, fue su marido solo, Venturi lo aceptó, que eso es como, bueno, chico, igual podrías haberte quejado, lo único que él mismo reconoció que más del 50% del trabajo lo hacía su mujer. Más del 50%, ¿cómo tienes la cara de recoger nada? Nunca Pritzker ha reconocido el premio de... Nunca ha reconocido a Denise Comprano. Y probablemente es una persona súper inteligente, porque era una arquitecta que básicamente su tesis, digamos que es finales de... Es el último tercio del siglo XX, que como ya hemos aprendido en este podcast, en el siglo XX fue la época del funcionalismo, del movimiento moderno, de no queremos ya columnas, no queremos cosas, no queremos decoración, cosas así. Hipster. Exacto, movimiento, el trap, no, estos son el trap del movimiento. El trap de la arquitectura. Digamos, para entendernos, durante todo lo que hemos estado hablando del movimiento moderno, era gente como que vestía de cos, en plan aséptica, negro, gris, blanco, ocre, en plan todo como muy rotito, muy aburridito, y estos dicen, sois unos hipsters solos, miráis el ombligo, estáis haciendo muy mal en... estés haciendo muy mal en sudar de la gran sociedad, que es el gran vulgo, porque al final tú puedes aprender de lo vulgar, porque es realmente la sociedad en la que vives y tú te puedes agarrar a eso, ¿no? Entonces es como que estos dos, en este libro, estos tres, perdón, les dan una bofetada a los arquitectos hipsters y que te miran por el cedador del hombro, porque tienen una superioridad moral e intelectual y desprecian todo lo que tenga que ver con la cultura popular. Entonces todo esto, digamos, bañado con el art pop, Andy Warhol, etcétera, 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 etcétera. Entonces, en ese libro, ellos lo que dicen, vamos a ir al sitio más trash que conocemos en Estados Unidos y dicen, vamos a analizar Las Vegas. Entonces se van a Las Vegas y en la primera parte del libro analizan lo que se conoce como el Strip de Las Vegas, que el Strip de Las Vegas es la nacional de Las Vegas. Entonces, ¿qué pasa en la carretera nacional? Que aparecen un montón de señales y de lineones y de putos aquí, chupitos allá, no sé qué, no sé cuánto, casino. Entonces analizan, Magaluf, exacto, analizan la importancia de los símbolos y de los signos, porque son realmente los que estructuran el espacio y son realmente los que portan el contenido del desto. Entonces, este señor que plantó el gorila en la salida de la Hados hacia San Vicenç d'Alsor, él no lo sabía, pero había toda una corriente teórica que respaldaba su decisión. Porque, digamos que él dijo, yo lo que quiero es que el niño empanado diga, ¡papa, hay un mono! Entonces, papá buscaba al mono y iban. Entonces, es como que el mismo elemento, es un elemento que se percibe a una gran velocidad, que esto forma parte del siglo XX, y que llama la atención. Y la única cosa es que, digamos que en la segunda parte del libro, ellos hacen como una comparación, o comparación no, hacen como un análisis un poco, que definen los edificios como el edificio Pato, que significa, el razonamiento es, y viene a partir de un edificio de Estados Unidos, que es un kiosco que venden alitas de pollo, y el kiosco, evidentemente, tiene forma de pollo, porque si venden alitas de pollo, pues la caseta tiene forma de pollo. Entonces, en contraposición a este concepto, estaba el edificio de mierda, es decir, una caja de zapatos, que le pongo un símbolo enorme, y entonces llama la atención así, y entonces se convierte ese monumento. Pues este señor del mono cogió, y en su invernadero aburrido, porque en su invernadero es una caja de plástico, le puso un puto mono enorme, y entonces así, se ganó el público de la A2, ¿cómo os habéis quedado? ¿Os ha gustado la historia? Porque ya lo he hecho lo más rápido que puedo, y me repito mucho. El lema de esta gente es, menos es más, es una mierda, básicamente. Sí, claro. Reivindican que más no es menos, y que, lo más importante, less is a bore. Menos es un aburrimiento, por lo tanto, metamos un montón de chapas, y de posits, y de pegatinas por todas partes, y de purpurina. Less is a bore, me gusta mucho. Los traperos de la arquitectura. Los traperos. Sí, sí, sí. Skurr, skurr, skurr. Skurr, 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 skurr.